Este es Silo de Silite de Paro Montero, atardeciéndome en Siloé, Silo de Silite de Paro Montero, atardecer en Siloé, la gente le va a preguntar a Siloé. Acá en la tarde, acá en Siloé, acá en Colombia, hoy, eh, viernes 20, viernes 20, viernes 20, viernes 20, viernes 20, estero, atardecer acá en la ciudad de Cali, fuerte viento, este atardecer, hoy, acá, eh, en la ciudad de Cali, ya nos dejo. Hermosa panorámica de la ciudad de Cali, yo no sé siquiera, con una 20, hoy viernes 21, agosto 20, este es Siloé, Silite de Paro Montero. ¿Y vos cómo te llamas? Esteban. Y Vio Esteban, que no lo hayamos grabado, Vio Esteban, Vio Esteban es Muelitas. ¿Cómo te llamas? ¿Matthew? Ojo ahí. Sí. ¿Ojo? Atardecer en Siloé. ¿Ustedes sabían o no? Sabían o no. Sabían o no. Sabían o no. El de Chacortulua. Ah, sí, ah, está en Chacortulua, es que bueno, hermano, pero está en Siloé. Atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy viernes 21 de agosto 2020, después de que los niños estuvieron elevando cometas, se les quedó en el árbol. Vale, 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 vale. Hay otra cometa. En la parte de arriba. Y acá hay otros niños también elevando, ¿le quieren? Yo ahorita le rentamos. Sí, ¿a ellos? Ah, a atardecer en Siloé, Cali. ¿Y al convocerden el tiempo? Están relativamente amables. El 16 de arrombante de domingo. Creo que va a CPR en Train,ccur why ti le vestía an invaluable. Cómo cerro, amor. Reciska a Jeroné. En Los diáros de Siloé. ¿A usted le gustan Los diáros de Siloé? ell What? En Los diáros de Siloé. ah que bien ahí hay varios y hay muchas fotografías en un facebook que se llama Diablitos de Siloé bueno estamos terminando nuestro video de este atardecer acá en Siloé hoy viernes 21 de agosto nos despedimos del mono y el viejo Esteban y el viejo Esteban